Hace tiempo hice una bici moto, que es una bicicleta con el motor de gasolina de una moto. Luego cambié el motor por uno eléctrico, haciendo que corriese incluso más. Y ahora voy a hacer algo mejor. Básicamente una moto con pedales, que puede coger hasta 100 por hora, con más potencia que la mayoría de motos eléctricas y costando mucho menos, incluso la mitad. Porque voy a coger todas las piezas sueltas y lo voy a hacer de cero. Al montar algo así a piezas, lo bueno es que puedes ahorrar en lo que menos te importe. Por ejemplo, el sillín, el manillar, los cambios, si no vas a dar pedales porque es eléctrico. Pero sobre todo en el envío, porque si lo vas a pedir a China y te va a tardar muchísimo, en paquetitos pequeños sale mucho más barato que si te lo traen en uno enorme. Así es como lo he hecho yo y no he tenido que pagar ninguna estrada de aduanas. Me ha venido todo perfecto, incluso la batería, que es brutal, 72 voltios. O sea, hay coches híbridos que tienen menos potencia que esto. Y esto obviamente viene con un buen cargador, es como la fuente de una ordena y así no te tarda la vida en cargar. El cuadro es un chasis de acero al carbono, o sea, como el que se usa para los cuchillos o metales muy resistentes y viene por los laterales con dos tapas de plástico para que puedas meter ahí todos los componentes y luego cerrarlo, que se pone con tornillos que van a mano. Yo dije, bueno, voy a empezar por lo fácil para coger confianza porque todo esto lo he hecho sin seguir tutoriales ni manuales. O sea, así un poco a lo loco. Y lo primero fue unir las partes del chasis. El sillín que va aquí viene en otra pieza por si quieres ponerle un asiento más largo o de moto, pero yo no me iba a gastar 100€ en un asiento para añadirle más peso y que además llamase más la atención. O sea, no me parece buena idea. Se pone el de serie con cuatro tornillos, se queda ya anclado y luego aquí es donde podéis ahorrar bastante. En piezas chorra como los anclajes, la tija, el sillín, eso seguramente lo tendréis de otra bici y solo tenéis que ponerlo ahí. La siguiente pieza es la suspensión trasera que viene con el muelle, el amortiguador y todo eso. Además es regulable, no es cara, son unos 70€ que para lo bien que funciona me parece barato. Se pone con dos pasadores que son como tornillos largos, uno arriba en el chasis y otro abajo en el basculante. Que este se pone con otro tornillo bien gordo que hace de eje para que el basculante se mueva arriba y abajo, o sea, la suspensión. Aquí caían que claro, son metales que van a estar rozando por el movimiento, entonces tiene que estar engrasado. Así que fui a comprar grasa de litio, se la eché al tornillo y ya lo metí. Esto va a ser necesario para casi todas las piezas que se muevan. Después de poner el tornillo, por el otro lado se le pone la arandela y la tuerca, que viene como con un bloqueo de nylon para que por las vibraciones no se suelte. Ya con esa pieza puesta, se puede poner el otro pasador de la suspensión y queda todo unido y funcionando. Bueno, tienes que probar que funcione. Te subes encima un poquito y si ves que amortigua, pues listo. Lo siguiente es ponerle pedales, que contando con que eje está ya puesto en el cuadro, solo hay que poner el plato con el pedal este y se mete muy fácil. Tiene un martillazo y listo, que sea de nylon para no arañarlo y luego un tornillo, que según lo aprietas se va metiendo más. Aquí son importantes dos cosas muy básicas pero que se puede fallar, o sea que los pedales estén cada uno mirando hacia un lado, así rectos. Y luego que el plato esté donde vayan a estar los piñones, en el mismo lado de la rueda. Los pedales también van a rosca, estos son de una BMX porque no me gustan esos que se anclan a los pies. Bueno, solo hay que girarlos y luego apretarlos con una llave. Hay que preparar cosas antes de poner la horquilla, por ejemplo los anclajes de los frenos de disco, que puedes ponerlos mal, girados o en el lado que no toca, pero normalmente en la caja viene algún papel para que te puedas fijar y hacerlo bien a la primera. De esta zona del cuadro también tienes aquel, es por donde se pone la horquilla y tienes primero que engrasarla y luego ponerle unas piezas en orden. Vienen en la misma caja del cuadro y son una arriba que hace como de arandela, luego otra que hace de tapa para que no se escape la grasa supongo, y otra por abajo, que esta no es solo para que no se meta la suciedad, sino que es lo que hace que vaya el tubo ahí sin holgura. Bueno, pues primero se quita esto que es lo que une los tres tubos, se engrasa bien el de en medio y se mete por debajo, o sea, bastante sencillo. Lo complicado viene justo ahora, al menos es un poquito difícil porque después de meter el tubo de la horquilla, hay que volver a poner la arandela esa de arriba, la pieza que une los tres tubos, o sea, los dos de suspensión con el central, y aunque tiene unos tornillos para abrirla y que entre más fácil, hay que darle muy poco a poco, de izquierda a derecha, así, pim, pam, para que vaya bajando súper recta. No lo hagáis a hostias fuertes porque se estropea la parte de arriba del tubo y como van sellados, entonces te quedarías sin suspensión. Y ahora es cuando te puede salir mal, porque es complicado, hay que unir estas piezas muy fuerte, yo lo hice primero con cinchas, pero no sabía usarlas muy bien, así que luego lo hice con un sargento. Le puse como unas gomas en la base para que no se arañase la pieza, y lo que hice fue ir apretando para que se uniesen esas piezas. Y es que si no, se queda con holgura. Y esto a 50 o a 80 por hora puede ser fatal, por eso es tan importante hacerlo bien. Bueno, cuando las tienes bien unidas, apretas los tornillos para que ya se queden ahí, y fijaos la diferencia de la marquita que había antes, de donde estaba la pieza, a donde está después, mucho más abajo. O sea, sin apretar con un sargento o con alguna herramienta, no se mete lo suficiente y no se queda bien puesto. Ya el resto es relativamente fácil, no hay que hacer cosas raras, bueno, una pequeñita, pero al final. Y ahora hay que poner el manillar, que esto va un poco al gusto de cada uno. A mí me gusta que vaya alto, así que puse espaciadores en este tubo, que son estos circulitos, y luego encima la potencia. Tiene que quedar al ras, porque arriba se pone un tapón que lo aprieta hacia abajo. Si no te gusta que el manillar vaya tan alto, puedes cortar el tubo para que dejarlo más bajo, con una radial mismamente. Pero si no, bueno, pones directamente estos circulitos, la potencia, y luego el manillar. Solo tiene que estar centrado, viene con unas marquitas para que no te equivoques. Luego se pone la tapa y el tornillo, y ya se apredan todos los tornillos de la potencia, dejando el manillar recto. O sea, tienes que hacerlo a ojo, eso sí. Lo siguiente es preparar las ruedas. Bueno, yo siempre le quito las pegatinas estas deportivas o de la marca, porque no me gusta, prefiero que esté todo negro. Se pone la cámara, el neumático, esto supongo que todo el mundo lo ha hecho si ya ha tenido bici, porque es como arreglar un pinchazo. Se hincha y luego se pone un freno de disco, que es dejarlo centrado cuadrando con los agujeros, y luego poner los tornillos. La rueda trasera tiene el motor, y esto tiene un poco más de lío, pero hay que hacer lo mismo, freno, neumático, cámara, y luego conectar lo que trae. Que por cierto, en la caja viene todo. En los kits estos viene controlador, cables, el acelerador, hasta una llave si quieres que arranque así, o incluso el sensor de pedaleo, por si quieres que sea legal. O sea, para que funcione, ya solo falta la batería, que esto se compra aparte, porque cada uno pone la que quiere. Si quieres que haga muchos kilómetros, pues una grande, que esta va a ser enorme, o si solo vas a dar una vuelta por el barrio, pues una pequeña y barata. Vamos, esta era tan grande que se salía por los dos lados del cuadro, parecía que no iba a caber, pero bueno, dejaba todo bien anclado, el controlador y eso. Lo único que claro, las tapas hacen como una barrilla, así, entonces cabía perfecta. Es importante comprobarlo antes de empezar a montar todo, no vaya a ser que luego no valga. Ya viendo que se entraba, me puse a montar el resto de piezas, como esta pantallita, que es un flipe, luego lo veréis. Los puños, que uno es el acelerador, a mí no me va mucho, prefiero un gatillo de pulgar. Y los piñones, que son siete marchas, venía con el kit, o sea, esto me da completamente igual, como si hubiese sido una marcha. Y hay que ponerlo en la rueda. En el lado que tenga esta rosca ancha, en la base del eje, ahí se pone dando vueltas hacia las agujas del reloj, o bueno, hacia las que van a ir los pedales, porque si no se aflojaría. Y luego para apretarlo, bueno, podéis o pedalear ya cuando te esté puesto, o coger una cadena con una palanca, es una herramienta especial, que la tenía yo por ahí, y se apreta. Pero si no, como digo, da un poco igual, luego se apretará pedaleando. Y esta rueda, aunque tenga el motor, se monta igual que la otra, que la delantera. Lo único es que el disco de freno hay que pasarlo por el cable, para que no se quede pillado. Ya con ambas ruedas listas, la pantalla puesta, que bueno, realmente son dos tornillos que hay que apretar, igual que el pulsador de encendido y de aumentar la asistencia, se pueden montar las ruedas y es un poco diferente que en una bici normal. O sea, primero, quitas un tornillo del eje que está como por si acaso algún día se sueltan los tornillos, que no se te saliese la rueda volando, sino que se quedase en su sitio. También tiene un eje muy gordo, la rueda pesa un montón en comparación de una normal, y si la pones así de lado, se te van a caer las sanderas que hacen falta. Lo mejor es poner la bici hacia arriba, meter la rueda recta y no se va a meter fácilmente, probablemente tengas que ayudarle un poco porque va súper justa. Imaginaos que una holgura de un milímetro haría que tambalease un montón. Así que a martillazos entra, pero tiene que ser de nylon, si es de metal el martillo vais a cargaros la rosca. Y otra medida de seguridad para que la rueda no gire sobre sí misma es esta arandela, pero no entraba bien, así que tuve que limarla un poco por los bordes para que quedase justa. Después pones los tornillos, los aprietas con una llave fija, que por cierto cada uno aprieta hacia un lado diferente, y pones el otro tornillito de seguridad, ese que estaba en el eje. Creo que se notan muchas diferencias entre una bici normal, que lleva un palito y luego un cierre rápido. Aquí no, aquí son tubos gordos, incluso el de la rueda delantera, que es un cilindro que hay que sacar y hace de pasador en la rueda. Que por cierto, hay que engrasar todo esto bien, que es lo que va a estar girando todo el rato, sacas esta pieza incluso y debajo hay un rodamiento que también se puede echar grasa. O sea, suena obsesivo, pero cuanta más grasa eches, menos arenilla se mete por aquí, menos ñi ñi suena luego, va mejor. Y también te dura más tiempo. Bueno, pones la rueda en su posición, metes el pasador y luego por el otro lado tiene como una rosca. Ahí se pone el tornillo de cierre y se aprieta con una llave torx. Más otros dos tornillos en cada brazo, o sea cuatro, que aprietan este eje. Está más sujeto eso ya que soldado, o sea, se asume que esta bici va a ir rápido y por eso tiene que ir todo tan bien sujeto, tan seguro. Y cuando ya lo tengas hecho, la rueda puesta, le das así un toquecito y se tiene que quedar girando, yo que sé, un minuto y eso es que ya lo has hecho perfecto. Si le das y al poco se está frenando, es que algo has hecho mal. No es nada malo, pero hazlo de nuevo. Si está bien, se pasan las marchas, que es el brazo este de los cambios. Se pone con un solo tornillo, o sea, me ha sorprendido lo fácil que es. Y luego la cadena, que a veces hay que cortarla, o sea, con un troncha cadenas y hacerla más la medida y eso. No, no, aquí viene ya perfecto, o sea, solo tienes que pasarla por donde el brazo este de los cambios, que tiene su aquel. O sea, lo suyo es extenderlo para saber cómo va. Es como uno por delante y otro por detrás y luego hacia el plato delantero. Tiene un poco de lío, pero si veis la imagen así, os fijáis, seguro que lo hacéis bien. Y ya luego se puede cerrar la cadena, o sea, unir los dos extremos con un pasador. Que yo normalmente lo hago con un troncha cadenas, o sea, con la herramienta específica, pero lo hice con el gato porque no la encontraba. Otra cosa es que el brazo de los cambios se puede ajustar con estos tornillos, o sea, ajusta la marcha más alta y la más baja, por si acaso van regular. Y para poder cambiarlas desde el manillar con un toque necesitas eso, la palanca de los cambios, que viene ya todo listo. O sea, solo necesitas pasarlo por la fundita negra esta, llevarlo hasta donde está la palanquita de los cambios y luego lo otro hacia el manillar. O sea, va sujeto al alambre a una tuerca que lo presiona y lo deja ahí enganchado. Luego ya puedes pulsar el botón y cambias. Que diréis, hostia, qué mierda de marchas, si mi bici las tiene mejores. Ya, pero es que hay que ahorrar en algo y prefería en esto que en frenos, porque va a pedalear quien yo te diga, claro. Los frenos, como veis, pone mineral oil, o sea, es que tienen aceite, son hidráulicos como los de una moto o un coche, en vez de por cable, porque así tienes que pulsar menos para que hagan más fuerza, es más cómodo, van mejor. Bueno, no os voy a dar la chapa, que son buenos, ya está. Lo único es que las pinzas se quedaban como muy separadas, entonces con unas arandelas se soluciona. Le pones ahí a ojo, todo a ojo, viendo dónde queda bien. Yo lo que hago es mirar desde arriba, girar la rueda y ver ya dónde queda sin rozar. Y así con tres arandelas era la medida. Ya se pasan las manetas hacia el manillar, que yo lo metí el cable este por dentro del cuadro, porque queda mejor. No se ve el cable por fuera, si no habría sido un poco chapuza teniendo un cuadro así de guapo. El freno delantero sí que tiene que ir el cable suelto, o sea, se va a ver un poco por el manillar, pero lo dejé bien recogido por el tubo de la suspensión. Igual que el resto de cables, si es que hay un huevo, o sea, está el cable del motor, el cable de las marchas, el de los frenos. Luego los frenos también tienen un cable eléctrico, o sea, como dejes los cables mal puestos va a quedar como el culo. Mientras que así queda profesional. Además, las tapas del cuadro tienen como unas hendiduras para que queden los cables por ahí, solo sobresalgan un poquito, no tengas que taladrarlas ni nada. Ya solo quedarían los detallitos que no hace falta explicar, o sea, tapar tornillos, poner los puños, apretarlos, las manetas, tal y cual, y luego pasar a la electrónica. Pero es facilísimo, o sea, aunque veas un montón de cables, bueno, yo estoy sentadito ahí tranquilamente haciéndolo, así que como veis es fácil, porque cada cable va con un conector más o menos igual, tienen los mismos colores y yo veo difícil hacerlo mal. O sea, me cuesta más, por ejemplo, hinchar una rueda a mano, que es un rollo, que hacer esto, unir verde con verde, azul con azul, así sucesivamente. Lo único difícil es el rojo y el negro, que no los unas, ni los cruces, ni movidas. Porque si 12 voltios de una batería de coche da risa, 72 igual da más, ¿sabes? No lo sé muy bien, no voy a poner a calcular cuánto te mueres, pero probablemente te haga pupa. Entonces, para soldar los conectores de la batería, que es un rollo, porque en mi caso no venían soldados, puedes o hacerlo tú, que si se te da mal, como a mí no te recomendaría hacerlo, sino ir a una tienda de electrónica, que por 3 euros se lo hacen, luego atornillarlos y ya conectarlos. Primero el rojo y luego el negro, que sonará ¡pah! Pero no te preocupes, que está todo bien. Ah, bueno, y quedaría un detallito, es una tontería, sí, cargar la batería. Para eso no vas a necesitar un conector de carga por fuera. O sea, yo coge, por ejemplo, el panel este de abajo, que no sé si es la mejor idea, porque abajo es donde te da todo el barro, pero bueno, se me ocurrió que quedaba bien ahí y no se veía. Igual sería mejor arriba. Bueno, también poner la batería sujeta, porque aunque quede bien, así apretadita y eso, cuando das saltos y estás en el aire y todo eso, pues se mueve. O sea, es mejor atarla con cinta al chasis y luego poner de nuevo la tapa. Que por cierto, las tapas no son así de feas y arañadas, sino que vienen con un plástico protector. Se quita y mirad cómo queda, parece la Play 3, así súper brillante y negro, que se van a notar todos los arañazos, así que quizás sería mejor dejar el plástico puesto. Bueno, ya con todo conectado queda darle al botón de encendido y ver qué tal. Que encienda es bueno y si ya al darle al acelerador la rueda se mueve, la hostia de bueno. O sea, lo has hecho bien a la primera y coge 98, o sea, 100, se puede coger 100 aunque no lo pone. Y si eres como yo pensarás, oye, ¿puedo hacer que corra más? Sí, puedes, pero no debes. O sea, yo lo hice, ponerlo al máximo y luego estuve a tope durante media hora y casi me lo cargo porque empezó a salir humo del motor, de lo caliente que estaba, o sea, flipas, quemaba, que no veías. Uy, ya está saliendo humo tú. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Tía, ¿verdad? Se ha quemado algo tú. Mira eso. Ya lo veo ya. Pues, bueno, vamos a dejarlo reposar. Entonces, si eres de esas personas que te dan una bolsa de patatas y no puedes coger 3, no, no, te la acabas entera, te dan 300 caballos y usas los 300, pues no lo truques, o sea, déjalo limitado y así lo usas a gusto todo lo que puede dar. Que son 5 kilovatios, está muy bien. Incluso con 3 va de sobra, pero bueno, yo lo puse 10 porque dije, a ver, ¿qué tal? Pues, fuego, ¿qué tal? Fuego, sí. Ah, bueno, no he contado algunos detalles como hay que volver a meter todos los cables dentro, que como hay espacio, pues los puedes tirar ahí a cholón o ponerlos ordenaditos con una brida. Yo lo hice al final porque dije, pff, mejor incluso tapar los conectores porque si se mete algo de agua, mejor que estén así sellados aunque sea lo cutre con cinta para que no haga cortos y ya pues te metes ahí, pum, por el agüita todo a gusto. Que de hecho con las tapas, como tienen una goma alrededor, pues no debería entrar agua. Lo único, bueno, el conector de carga yo lo puse aquí arriba como dije, quedó bien, pero igual no es el mejor sitio. Aunque siempre se le puede poner una tapita o cambiarlo en el futuro y poner ahí un botón o no meterte por todos los charcos que veas, bueno, nada, eso no es viable. Bueno, después de poner las tapas con todos los tornillos que tiene, que son un montón, así que asegúrate de que está bien antes de ponerlos todos, ya se queda la bici terminada o la moto, como queréis llamarlo. Así que lo único ya sería ponerla a tu gusto, o sea, por ejemplo, limpiar todas las huellas sería el primer paso. Luego le puse también un altavoz que, como voy a ir un poco lejos con la bici esta, pues tener algo de música y no tener que ir con los cascos. No me gustan tampoco que se vean las marcas ni en las ruedas ni en los altavoces, así que lo pinté. Y otra cosa que hice fue modificar el sillín, porque no se podía bajar lo suficiente, ya que la tija tocaba con la suspensión trasera, así que corté el palo ese para poder bajarlo a tope y dejar el sillín lo más bajo posible, que es como me gusta a mí. Y ya puedes disfrutarla, que es una pasada. O sea, puedes hacer 100 kilómetros sin muchas dificultades, puedes coger 70 en un segundo, o sea, en una recta, un poilín larga, el 0 a 50 se lo hace así, o sea, más rápido que muchos coches que he probado. Bueno, es que he probado cada mierda que flipas, pero que sí, que es rápida. Los frenos son brutales, por ejemplo, hice una frenada de emergencia al poco de probarla, que yo pensaba, uy, que salgo volando. Entonces los pulse un poquito, pero que no, que la suspensión se comprime y no sales volando. Aunque bueno, si te lo propones, puedes volar sin bici, pero mejor con ella. O sea, tomar saltitos así, un poquito de cuesta, yendo rápido, hace que te despegues del suelo con mucha facilidad. O sea, tiene la potencia de una moto de cross, pero pesa mucho menos que una normal, entonces es súper ágil. Es decir, como bici pesa mucho, pero como moto pesa poco. Lo puedes levantar con una mano y meter en un maletero todavía. Y si por lo que sea te apetece usarla pedaleando y pasar del motor, o te quedas sin batería, o quieres disimular cualquier cosa, va sorprendentemente bien. O sea, yo pensaba, vaya pedazo de tocho para mover esto. Bueno, pues no, en cuanto coge un poco de inercia, va solísimo. Vamos, ya lo habéis visto en el montaje, que cuando daba un poquito a la rueda, no paraba, pues eso es igual cuando vas montado pedaleando. Y ahora las preguntas típicas. A ver, ¿esto merece la pena? ¿Renta? ¿Que es mejor que un patinete eléctrico, que cuesta bastante más barato? Por ejemplo, yo tengo bastantes cacharros de estos eléctricos. Un patinete eléctrico tiene dos motores, uno en cada rueda, de mil o mil y pico vatios. Al final es mucha potencia y en aceleración van muy bien. Pero en velocidad punta una rueda grande lo deja atrás, vamos, por mucho. Al menos por ahora, que a ver qué sacan dentro de un tiempo. De todas maneras, la diferencia no es algo que moleste. De decir, ah, no puedo ir a 80, qué pena. No, o sea, a 60 se va muy bien. Incluso un kit eléctrico más barato en una bicicleta normal ya es la leche y te gastas bastante menos. Pero la diferencia entre el patinete y la bici es, por ejemplo, cuando te metes por el barro o hay charcos. Bueno, a veces con el patinete te cuesta bastante o te tienes que bajar si no te atreves. Con la bici, por ejemplo, puedes acabar poniendo el pie y tal, pero vas mucho mejor. Y en resumen, mi opinión sería que como sustituto de una moto de cross, para ir solo por el campo me parece perfecto. Primero, porque tienes los pedales por si acaso te quedas sin batería o por si quieres estar tranquilamente haciendo ejercicio. Segundo, porque vale más barata de comprar nueva si te la haces tú, mucho más, como la mitad. Mucho más barata de mantener, o sea, ya no tienes que gastar en gasolina. 15 céntimos quizás te cuesta recargarla, 20, no sé, poco más. Luego, mantenimiento nulo, o sea, no vas a decir, oh, ahora pierde aceite. No, no, que le cambian las pastillas o los neumáticos. Luego, no hace ruido, eso para mí es una maravilla. Ir por el campo en silencio, sin molestarme a mí ni a los animales. No contaminar nada, porque claro, no saca humos ni movidas, nada. No hace ruido, no contamina, es barato, pues me parece un 10, pero una bici también es una pasada, ¿sabes? Y te va a costar más barato. Luego también, para ir por ciudad con un vehículo tan rápido, sin matricular ni nada, eso no lo veo. O sea, para ir por la carretera habitualmente veo mejor una scooter eléctrica. Pero a mí me gusta ir por campo y puedo hacerlo por poco dinero, por decirlo así. Además, una cosa de esto es que cuando lo vendes, si lo haces a lo que te costaron las piezas, apenas pierdes dinero, o sea, muy poco. Así que te sale como casi alquilarlo de forma gratuita durante un año, no sé, me parece buena idea. Y que disfruto mucho haciendo estas cosas, construyéndolas, los vídeos y todo eso. Así que probablemente haga más, seguro. Y más guays. En todo el pie. Cuadra bastante, o sea, esta cosita tiene una pinta de ir aquí que te cagas. Y esto aquí. Pues ya está. Vale, ahora la cosa es, ¿esto va así? No. Así tampoco tiene que ir así, es fijo. ¡No! Que siempre la cago, tío. Sí, sí que funciona, porque la ha estrellado contra esa mesa. ¡Joder! ¡Muy! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No!